Bueno, vamos a arrancar. Hoy traje unas cosas bonitas sobre las piezas. Todos conocemos las piezas, conocemos cómo se mueven. Está bueno ver cómo cobran importancia en los finales. Eso está muy interesante. Y yo te traje esta posición, bueno, les traje a todos, pero acá juegan las blancas y van a ganar esta partida. Pero antes que nada, fijémonos, tienen igual cantidad de material, caballo y alfé se dice que van más o menos lo mismo, torre es igual, bueno, los reyes, los peones. Pero hay alguna diferencia en la estructura, en la disposición de las piezas, hay algo que veas raro. Mirá un cachito y contame tus conclusiones. No sé, ves algo que te llame la atención. Mirá la posición un poco. La torre blanca, como que está arriba. No sé si es eso. Sí, da un punto a favor para las blancas. Está como cortando el rey. Fíjate que si el rey, bueno, el alfil también, pero si el alfil no estaría, la torre acá hace como una especie de pared y el rey negro no puede pasar. Está complicado. Eso está bueno. La torre blanca está como mejor posicionada. Esta otra torre tiene buen alcance. Puede venir alguna casilla importante. No sé, acá también, ahí está, ahí está. Pero bueno, acá el hombre que iba de blancas, era Tarras, ganó esto. Y acá estamos hablando del rey, el protagonismo del rey. Si te ocurre alguna jugada, algo, no es una jugada, no es que ganen una jugada. Lo que vamos a ver acá es un poco de estrategia, de ir armando el plan. No es tanto táctico la cuestión. Pero si te ocurre alguna manera de que puedan llegar a ganar, ¿qué plan harías si jugarías acá de blancas? Podría hacer primero jaque con el alfil en G7. Y el rey está obligado a moverse sobre la línea 8, sí o sí. Y ahí el tema, no sé si con la torre moverme, no, para arriba no, porque me come la otra torre y me saca el jaque. Pero podría ir acompañándolo con el alfil. Cosa de que no tratar de sacar el alfil, sino me saca el jaque. Sí, no es mala idea. Lo que pasa es que después del jaque, al final parece que el rey está muy seguro, porque el jaque se va a mover y no hay mucho. Este peón no se va a caer, la torre vigila que la otra torre no entre en octava. No hay mucha claridad acá en eso. Está como equilibrado. Si bien hay alguna pequeña ventaja posicional blanca, está equilibrado el juego y se necesita algo más extra. Si vos podrías poner una pieza blanca en el tablero, una pieza más, te la sacas y la pones ahí, ahí sí podrías armar un desequilibrio y ganar. Pero no podés poner una pieza, entonces tenemos que buscar una pieza. ¿Y qué pieza tenemos? El rey. El rey en los finales empieza a tomar protagonismo. Al principio, cuando uno comienza la partida, tiene que sacar las piezas menores, mover muy pocos peones, enrocarse para proteger al rey, porque el rey es débil, es peligroso exponerlo, guardarlo y hacer las otras piezas que muevan. Pero en los finales ya el rey es una pieza más y tiene que jugar. Acá en las blancas tienen un plan muy curioso, que es ir llevando al rey pasito a pasito para ir a atacar al otro rey. Y lo logran. Es muy gracioso porque, bueno, te voy a mostrar. La primera jugada es rey G3. Fijate que no les importa que el peón caiga. No les importa acá el peoncito de C, porque total el rey va a llegar antes y va a hacer de las suyas en el medio. ¿Qué importa a un peón si voy a hacer mate? Entonces, vamos a darle ahí. El negro come confiado, está bien, no está mal comer un peón. Pero el rey se va acomodando, fíjate que va tomando protagonismo. Este rey es un rey que domina tres casillas. En cambio el otro domina ocho. Todas las de las reyes. Entonces, bueno, vamos a seguir moviendo al rey. Ahora el caballo se va, va a tocar. Este otro peón no toca. Y justo llega el tiempo el rey para defender. Pero no era el objetivo defender el peón, sino ir a atacar al rey. Se mueve la torre para defender este peón. Porque ahora es este el que está atacado. Pero al blanco no le importa mucho. Va a atacar al rey. Mueve el rey. Ahí, rey F6. Creo que voy siguiendo del libro. ¿Eh? Ah, bueno, acá abandonó el rival. Abandonó. Porque suponete que se lo comen al peón. Ya tengo esta. ¿Y qué hace? Ahora. Torre ahí para defender. Y le regalo la torre. Fíjate que acá las negras no pueden comer la torre. Porque si la comieran. A ver si acá mostramos. Sí. Si la comen. Alfilja que mate. Vamos a mostrar la jugada. Así mostramos como. Y si. Por ejemplo. A ver. No sé qué otra cosa pueden hacer. Torre G8. Si alfil ahora directamente es mala. Esa es malísima. Porque torre Pobre y ganan la pieza las negras. Ah, no hice más nada acá. Hasta acá el análisis cortito. Fíjate la importancia del rey. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Está bien. No vamos a colgarnos peones a la hora de jugar. No vamos a andar regalando peones por ahí. Pero. Lo que quiero mostrar es que el rey. Llegando al centro. Ayudó a sus piezas. Porque eso es lo que le faltaba. Una pequeña ayuda. Para. Atacar al rey. Al rey enemigo. Acá no había jugadas. Buenas. Si hacemos torre acá. Entregándola. Nos la comemos. Y a la siguiente le hacemos matar al rey. Si. Bueno. La mejor que tenían era mover ahí. Como hizo. Para defender. Pero aún así. Bueno. A esta hora no. Le entrego la torre. Si. No sé. A ver. Qué otra cosa pueden hacer acá. Ya dijimos que si se la comen es mate. Si mueve el caballo. Para intentar de hacer algo. Por ejemplo. Caballo ahí. Torre por torre. Y mate también. Todo con el rey. Entonces. Volviendo a la posición original. Lo que faltaba acá. Las piezas. El alfile blanco está muy bien puesto. La torre blanca está muy bien puesta. Faltaba una piecita más que active el desequilibrio. Y en este caso fue el rey. El rey negro no podía salir por la barrera de la torre. Y bueno. Entonces el rey blanco salió. Parece que está marcado el camino de la diagonal. Y se da la suya. Está bueno. ¿Te gustó? Sí. Me dio rara. Porque el rey. Y no otras piezas. Voy a ponerlo en mate. Claro. El rey. Eso es lo más complicado que uno tiene. ¿No? A la hora de jugar. Que es el rey. Uno dice. Pero. Pero estás en el final. En los finales. Decía. Que en los finales. El rey se junta con sus súbditos. O sea. Los pocos. Las pocas piezas que le quedan. Se reúnen para armar un nuevo plan. Y van todos juntos al ataque. Todos coordinando. Y acá pasó algo así. ¿Y qué decía Casparov? Acá lo tengo anotado. Dice. El rey pasa a ser. En el final. El actor principal de la película. Eso está bueno. Bueno. Vamos con otro ejemplo. Vamos con la dama. Y después vamos a conocer un poco del dinamismo de la dama. Bueno. Acá. Si miramos. La posición está un poquito complicada. Porque ahora el rey es negro. Es el que está bien puesto. Acá. Y la pregunta es. ¿Cómo? ¿Cómo las blancas lo pueden solucionar? Acá. Comenten un error. Las negras. Y no juegan bien. Juegan. Torre por peón. Que uno pensaría al principio que está bien. Porque. Le estoy amenazando. La dama. En cualquier momento. Este viene. No. Este no. Perdón. Me como este. A ver. Tiene este otro peón. Acá nada más. En cambio. Las negras tienen uno. Dos. Tres. Cuatro peones. Si bien torre y al filo. Al menos que una dama. Están muy bien puestos. Porque están encerrando los dos monarcas. Entonces. Uno pensaría que es lógico. Me como ese peón. Y después. Ya tengo el final ganado. O por lo menos empato. Sin embargo. Este es un error. Es un error. Y. Bueno. Vamos a ver cómo. Lo solucionan las blancas. ¿Quieres pensarlo un cachito? Después. Lo hacemos. Pénsalo un cachito. Pénsalo un cachito. Miralo. No importa las ideas que tengas. Si te parece buena o mala. O sea. ¿Encontrar una forma de hacer mate? No. Mate no. Bueno. No. Inmediatamente. Sino que vas a hacer el desequilibrio a tu favor. En la partida. Cuando de blanca. Vos aprovechá el rey negro que está en el centro. Que está medio expuesto. No está muy bien protegido con sus piezas. Miren un cachito. Y no importa. Las ideas que te salgan. Las vemos. Las vemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sabemos que la dama es una pieza pesada Generalmente cuando tenés un desequilibrio de material en contra tuya Te dicen no cambien las damas Porque las damas podés usarla para hacer jaque al rey Correr, aunque sea conseguir un perpetuo Un perpetuo es cuando lo corres al rey con jaque, 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 jaque Y no es mate, pero vos no lo dejas de jaquear Entonces se declara tabla, se declara empate, por ejemplo O sea, si tenés pocas piezas y no estás bien, no cambies dama Usala a tu favor, al menos que te obliguen, viste Puede darse que te obliguen a cambiar la dama Pero si la podés conservar para zafar, mejor Y acá este hombre, el que va de blanca, hace eso exactamente Empieza a correr al rey y dejarlo en mala posición Y va eliminando los peones negros, va acomodándose Esa es la tarea, lo que hace Bueno, te muestro un poquito Puede ser que pueda jugar dama f2 Dama f2, me gusta, me gusta dama f2 Igual no es la jugada, pero se acerca bastante Dama f2 Dama f2 ahora no es tanto A ver si había alguna aclaración Porque ahí ya está defendiendo el peón Acá en este caso lo va a entregar al peón De g3 Lo va a entregar, sinceramente, así lo hace Ah, mira, acá noté las cositas Torre e6, en vez de comerse ese peón Generaba una posición resistente para ir a un final de empate Pero bueno, vamos a ver lo que dicen los expertos Dama f1 El rey, bueno, se va a e4 Pero si qué pasaba si comía el peón Que era lo que decíamos, lo regal del peón Y bueno, ahí sí viene dama f2 Rey h3 Y mate Mira qué lindo el mate que venía Entonces por eso no se podía comer el peón Volvemos a mostrarlo Ahí jaque Única a escaparse para ese lado Y la única casilla de escape que tenía Está ocupada por su propio mate Bueno, entonces no comió el peón Se fue a e4 Y acá empieza la corrida, ¿no? Dama por peón Jaque Y de paso voy eliminando los peones que molestan Rey f3 vuelve Y acá vuelvo con jaque ¿Por qué es importante jaquear al rey? Porque no le doy tiempo a que acomode sus piezas para defenderse Si por ejemplo, en vez de eso Comía el peón, que parece lógico porque estoy ganando material Ya con torre e1 Ya se acomodaba y parecía que terminaba zafando Ahí no, rey e2 Torre y un poco de ventaja O igualdad, digamos Igualdad Y va a estar corriéndolos con jaque el rey acá Jaque, jaque, jaque Pero Si volvemos Ahí está Primero entramos nosotros con el jaque Y nos vamos acomodando Rey f, rey e4 Y ahora sí me como el peón Porque ahora lo tengo más expuesto Al rey Ahora sí me corren con jaque Ya puedo A diferencia en la posición anterior Puedo venir con el rey para acá Es otra posición Es otra cosa Ahora O puedo correrme Vamos a ver cómo lo desenvuelven las piezas negras Bueno, defienden el peón Corran un poquito Si venía Torre y jaque ahora Rey f2 Torre y otra vez jaque Y me voy f1 Y ahora sí Ya no tiene más este jaque N1 la torre Bueno, volvemos Entonces movió el rey Y otra vez con el jaque Vamos a torturar el rey Está en el medio Fíjate que el rey negro está en el medio Pero no está haciendo bien su función Como en el ejemplo anterior Sino que está expuesto No tiene sus piezas que lo rodean Eso es otra cosa que decía Ninzovich Un libro muy bueno que escribió Mi sistema Ninzovich Se llama Que el rey si va a estar en el medio Tiene que estar resguardado Es como una persona que se va de camping Y se va y se agarra un chubasco Obviamente que si se va de camping Se va a llevar la carpa No sé si para agua O que se llevará ahí Alguna lona Algo para resguardarse Bueno, en este caso El rey se fue de camping Y no tiene su resguardo Eso le falta Decía que por ahí poner las torres Para cuidar que a otras torres No le hagan jaque Poner las piezas Eso está bueno Acá le falta eso Y con eso Se aprovechan las blancas Bueno El rey obviamente Y a cuatro Ahora ese peón Ese peón insignificante Que no era nada al principio Ahora está cobrando importancia Porque va a coronar Es difícil Ah, los peones En los finales Toman esa importancia Ahora van a coronar Y valen más que las pies Bueno Torre jaque Para desequilibrar Hacer algo Pero No No es tan fácil Ahora otra vez Se produjo esta posición Ahora otra vez La torre no puede ir a E1 Para hacer jaque Ya no está defendiendo El rey a la torre Y más Tiene que mover la torre Para cubrir La mueve a dos Atacando el peón Pero Entramos con un jaque Y la defendemos El peón Importante ese peón Tenerlo en el final Mueve rey Y un pasito más Un pasito más Vamos llegando Un pasito más Vamos a ir a coronar El negro también Quiere coronar Tiene lo suyo Ahora tiene ese peón libre Pero vamos a ver Quien llega primero Dama jaque Mueve rey Y ya me corrí del paso Ya me corrí del paso De mi propio peón Ahora sí Este peón parece Que va a llegar Antes A ver que dice La dama sirve En los dos En los finales Para dar jaque Generar amenazas Clavadas Y apoyar a los peones libres Bueno Acá está apoyando el peón Haciéndole jaque Al rey Generando amenazas Está haciendo Todas las funciones Viste las mujeres Que dicen que Hacemos mucho Que estamos lavando los platos Y en otro brazo Tenemos la criatura Que le estamos dando de comer Y estamos sacando la ropa La lavarropa Bueno Más o menos Imagínate así Bueno Torre 1 jaque Rey f2 ¿Qué pasaba si Ah no Está bien C3 Y ahora por ejemplo En vez de eso Venía no sé Torre jaque El rey se iba a mover No pasaba nada Iba Él mismo A frenar Ah Se iba a meter Se iba a meter por acá Iba a ser De la sur A ver Cómo sería Jaque Y me voy No pasa nada Ahí Ah mira Eso está bueno Porque este jaque Pues decís Bueno Jaque y me come la dama Pero Pero Yo le cambio la dama Con gusto De blancas Porque el alfil este No va a poder llegar A detener la coronación No llega acá Tiempo a moverse Para detenerlo Ahora A 7 ya gana Le cambio la dama Aunque sea una pieza mayor Por la torre Esa que me molesta Y el peón Lo voy a coronar Igual Si pasaba eso Bueno Era ventaja Blanca Pero no pasó eso Volvemos Era para mostrar Que pasaba así Hacía eso Por eso no movió Torrejaque ahora Sino que movió C3 Porque vio que eso No le daba ventaja No le daba ventaja Es más Acomodaba al rey blanco El rey blanco Después ahora sí Pasaba a ser protagonista Pasaba al centro Ahí a hacer cosas Entonces bueno C3 Y ese peón llega A7 C2 trata de llegan B3 Primero Con jaque El rey se mueve Y no tenía muchas opciones Para moverse Ese rey Porque Bueno Vamos a mostrar Que pasaba Si aquí Si es 5 Dama jaque Y me como la torre Jaque mueve al rey Y me como la torre Y después el otro peón Va a coronar Y después me como este Si quiero cuando corone O después No iba a tener mucho fruto Ahí por ejemplo Y ya me lo comí Si en vez de rey ahí Se movía Acá Bueno Pasaba algo parecido Jaque Y me como la torre Después me puedo comer El otro peón No va a poder Defender ese peón Además aunque se lo coman Es ventaja Por ejemplo así Ya está Me lo comí Y acá el hombre Que era de negras Se movió acá A D6 Y bueno Jaque Y acá Ya se rindieron Por ejemplo Si rey se movía Dama por peón Torre por peón Jaque Por ejemplo Y ya ahí lo tengo Está muy expuesto Muy separados Están la torre Y el rey Al estar separados La dama puede encontrar Una posición Donde le hace jaque Como esta Al rey Y me como la torre Gratis Los otros ejemplos También son así Este bueno Ahí se lo comerían Ahí también Voy mostrando Las imágenes Nomás Aquí también En cualquiera De estas Le daba un jaque Y le tocaba La otra pieza También Incluso en esta No había solución Es ventaja Ventaja Para las blancas Viste La importancia De la dama De llevarla así No cambiarla Porque uno a veces Piensa bueno La cambio Con las piezas Ahí Si la cambiás En el momento justo Como se hizo acá En este lugar A ver si está acá ¿Dónde está? Acá era Ahí Ahí sí Valía la pena Cambiarla Porque este peón No se lo puede frenar Corona enseguida Y la recupera Como que recupera La dama Ahí sí Eso es Importante Ahí va viniendo Pablo Alvalde Mientras seguimos Un poquito ¿Alguna pregunta De esto? Vamos bien Con este ejemplo De la dama No creo que vamos bien Voy intentando De a poco Sí Vamos despacito Igual Esto queda No Ah no Les mandé invitación De liches Bueno Después les puedo mandar ¿Vos tenés cuenta En liches? ¿De qué? En liches para jugar En este ¿Esto tenés cuenta? No La uso para La uso Pero en Cambiar El tablero Para probar En los ejercicios Del grau Ah bien Bien Bueno Vos podés jugar Esta aplicación Es muy amplia Podés jugar Incluso si yo te paso Este link O te puedo agregar También te mando invitación Y vos podés Mirar Este estudio Podés mirarlo En tu casa Podés mirarlo Con tu cuenta ¿Viste? Donde estés Yo te tengo Que pasar este link Tengo que ver Si está programado Para que lo puedas ver A ver Sí Público Está bien Yo te enviaría este link Les enviaría a ustedes Y lo pueden ver Es más Puedo mandar ahora Por El zoom Por El chat El zoom ¿Dónde está? Acá Después Fíjate Si podés Entrar A ver ¿Por qué no puedo mandar? Ahí está Después Fíjate Si podés Entrar Con tu Cuenta A este link Y a ver Si podés Ver este estudio Que está Acá armado Por ahí Bueno Sí Está bueno A ver Si veo el nombre No Bueno Seguimos Con el otro Hora de las torres Bueno Está un poquito Más largo Las torres Bueno Las torres Son piezas pesadas Como bien sabemos Se le asigna El punto Cinco Cinco A cada torre Por eso se dice Que dos torres Son más que una dama La dama se le asigna Al nueve ¿Por qué nueve y no diez? Porque las torres Son dos cerebritos Separados Que en teoría Valen más Que una torre Son un equipo Que una dama Valen más Las dos juntas Son un equipo Entonces bueno Por eso Esa diferencia O fíjate acá En esta posición Que tanto las negras Como las blancas Tienen las torres Alineadas en una columna Abierta Entonces una columna Abierta Aunque hay un bloqueador Que en este caso Es el caballo Pero es una columna Abierta porque no hay peones Y están las dos ahí Alineadas Amenazando cosas Amenazando hacer algo Si podremos poner una dama Bueno ya son tres piezas No me acuerdo Quién era Que alineaba Las tres piezas pesadas La dama y las torres Son las piezas pesadas Y era terrible Cuando uno las alinea Pero bueno Miremos esta posición Un poco A ver Si dice esto Alguna cosa interesante Si bueno Si se optimiza Su rendimiento En el medio juego Alguna cosa Si te ocurre Alguna jugada Algo para hacer De blancas Acá las blancas Van a ganar Esa es la clave Que doy Pero no sé Algo con las torres Algo que identifique Por ejemplo Las torres Es el movimiento De las torres Hola Pablo Buenas No escuché Bueno Ah va a admitir Ah porque tiene el celular Ahí está No sé si puedo mover La torre La torre En A1 En A1 Acá Porque la otra No se mueve No tiene tanta movilidad Pero la de C1 Sí Igual vos fijate Que las torres Están bien puestas Habría que pensar En todo caso Que hacer con este caballo Que está acá Porque las torres No están en un mal lugar Están bien No me gustaría Sacarla acá Vos la querés sacar acá Para apoyar este peón O algo O quizás pasar ¿No cierto? Pero no está No hay mucho futuro En esta columna Pero esta es la que está abierta La otra está cerrada Y tendría que hacer muchas maniobras Y tendría que hacer muchas maniobras Aunque se puede Aunque se puede Hay una partida Que vi hace mucho De Judith Polgar Que había una columna Así medio trabada Y ella No sé No me acuerdo En la partida Nada Tendría que empezar A ver varias partidas A ver Qué encuentro Y ella Movió así Daba como un giro Y aparecía por el otro lado Con la torre Y decía Wow Qué ingeniosa Judith Polgar Fue la mejor jugadora Mujer en el mundo Ahora está retirada del juego Pero estuvo en el top 10 Creo De los mejores del mundo Y jugó con los campeones Incluso le llegó a ganar Al campeón del mundo Pero no estaban jugando Por el título No en ese momento Era otra cosa Era muy buena Es muy buena jugadora Las hermanas Polgar Y sobre todo Judith Hola Pablo Ahora te vemos Hola Qué tal Y ahora escucho yo también Ah bueno 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 acá vamos a mostrar La jugada Lo que se hizo Voy a mostrar Lo que está escrito Voy a correr este cartel Porque no me deja ver Ahí está Bueno caballo por B7 Porque amenaza algunas cositas Este caballo Además de ganar una pieza O un peón Digo Un peón Ya está dejando el fuego De torres con torres A ver qué pasa Si por ejemplo Bueno acá Respondieron Torre por caballo ¿No? Me parece interesante Porque está amenazando La dama A la vez esta torre Esta torre Está defendida por Su propia dama Es una cosa A tener en cuenta Pero esta torre También está siendo atacada Uy Ahí está También está siendo atacada Y acá por ejemplo En vez de mover Ahí la torre movía Torre por O sea podría haber Seguido torre por Torre B8 Uno diría Bueno está clavando el caballo Esto es una clavada Este caballo está en el aire Digamos Solo lo protege la dama Que es una sola pieza Contra Dos Que la atacan Van a perder el caballo Diría uno Pero Caballo C6 Soluciona la cuestión Hace doble a la dama Y a la torre Eso es un doble Si dama por Me como La torre Y tengo ventaja material A ver Sí Porque caballo con caballo Caballo con torre Es una calidad Torre por caballo Es una calidad Y esta dama Está en el aire Tiene que pensar ahora Que hacer Y esta dama Está defendida por la torre Es una ventaja material Ahora el caballo este Está defendido por La dama De forma así Como A la dama negra Pero bueno No pasó eso En esta partida En esta posición Lo que jugaron es Torre por caballo De una Torre por caballo Y una dice Bueno Ahora me está tocando La dama Pero casi nazco Las blancas Hicieron dama Por torre Sepas Están entregando La dama A cambio de Algo Están vendidos De una posición mejor Tiene las dos torres Habíamos dicho Que la dama Vale menos que las dos torres Hicimos eso Acá las negras Deciden con la dama Y torre por torre Miremos A ver Hagamos un conteo de piezas Tenemos caballo con caballo Y tenemos dos torres Por la dama Y hay un caballo más Que tienen las Negras Este caballo En A Que no está haciendo nada Que no está haciendo nada Sin mirar la cantidad De peones Que ya habían ganado Un peón Que estaba acá En B7 Esta torre Ya está amenazando Dos caballos Este y este Este está defendido Pero este Está en el aire Este caballito Lo está amenazando Está encima Está cubriendo el rey Sí Algo que van a ganar Y además Para sumar Tenemos un buen caballo Posicionado En la casilla Más avanzada Prestemos atención A esto Estos peones blancos Tenemos Bueno Los peones Las estructuras De peones Forman Puestos avanzados ¿Cómo se dice? Estoy mareándome Con las palabras Casillas fuertes En este caso El de A La casilla fuerte Sería B7 Y acá Estos dos peones El de D Y el de F Forman la casilla fuerte Esta E5 Y este caballo La está escupando Perfectamente Este caballo Está en el campo enemigo Si consideramos Que el tablero Está dividido A la mitad Está en el campo enemigo Y tiene alcance Hacia el rey Hasta la dama Quizás Tiene buena posición Entonces Está en una posición Complicada El negro Está medio achatado Ahí Si bien Cambió la dama Por las dos torres Y una pieza Está medio fulero Ahora Rey F8 Mueve Para proteger La pieza de ventaja Que tiene El caballo Pero no sirve mucho Si en vez de eso Moviéndose Dama ahí Para defender El caballo Con torre Por el otro Ya estamos bien Después la otra torre Va a entrar acá Y van a saber Qué va a pasar Después Acá van a hacerse Un festín Hasta puede venir Este caballo Por acá Hacer algún día En algún momento Va a ser un festín Pero bueno No Acá las negras Movieron al rey Para defender el caballo Regalan la torre Miren qué interesante Esto Regalan la torre ¿Por qué regalan la torre? A ver ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué pasa si dama Por torre? ¿Qué pasa? A ver qué ven Ojo Pablo No la digas Bueno sí Puedes decirla No por esto Esperé No no Ya la vi Pero espero Que la digas Vamos a mover la pieza ¿Qué pasaba si dama Por torre? ¿Por qué? Pogando la torre Así tan Sin asco Ahí está la posición ¿No podés mover Caballo D7 Y lo pones en jaque? Sí señora Sí señorita No sé Sí Esa es misma Ahí Bueno jaque Se mueve el rey Y me como la dama Y ya tengo Ya está Tengo ventaja Otra vez Tengo una calidad Y un peón Uno A ver Dos ¿Cuántos son? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Contra Dos Cuatro Seis Ocho Dos peones Este Y este Y la torre Por el caballo Sí Así es Hola Aleli Sí ¿Qué pasó? Sí o sí Tenían las negras Que comer esa torre No Tienen escape Con la dama Podían hacer otra cosa Acá decíamos ¿Qué pasaba si la comían? ¿No? En realidad no comieron Estábamos mostrando Si en vez de Antes Claro Si movían Por ejemplo Dama a siete Para escapar Bueno La jugada Ya eran las dos torres En octava Si torres en séptima Es algo fuerte Imagínate torres en octava Torres en séptima Bueno Es la línea Número siete De nuestra Porque acá Ya estamos Por achurar el caballo Al rey también Al otro caballo Acá es mortal Las dos torres Ahí Por ejemplo No sé Caballo aquí Para activar el caballo Menos aprovechado Y no sé El caballo acá Va a hacerse un festín Ahí con la dama No sé Qué va a hacer Hacer lío Acá bueno Podría salir por acá Pero ya Este va a caer El otro después A futuro Ya está complicado Bueno Acá Lo que jugaron Ante este regalo De las blancas Torre Dama ahí Dijeron Comete el caballo Que yo voy a conservar Lo que puedo Dijeron Pero Bueno Comieron las blancas Y un caballo Agradecidas Y para intentar De dar un escape Al rey Para decir Bueno Por lo menos Me van a hackear Pero me voy a escapar Antes No me van a hacer mate No debemos dejar Que se escape Torre La otra torre Ya otra vez Las torres en octava Ya es ventaja Ventaja blanca Acá El rey se quiere ir Y bueno Comámonos al caballo Ya va a caer todo Que este también En algún momento Va a caer Va a caer todo acá Se corre la dama La perseguimos La pobre Para evitar El contrajuego Ah claro No es solo Perseguirla acá Sino también Que evita Que la dama Entre a la línea Acá Por ejemplo No sé A ver Vamos a Qué sé yo Voy a mover cualquier cosa Voy a mover cualquier cosa Supongan que muevo acá H3 Por decir La dama esta Ya viene acá Y ya empieza a corretar El rey con jaque O ni siquiera Por otras casillas Después se come este Va a amenazar cosas Le va a dar un poquito De juego Al negro Aunque no digo Que sea ventaja Pero bueno Alguna cosita linda Ahí hay Entonces para evitar eso Ya torre ahí Evita esas cosas Si quiere moverse La dama Que coma este peón Que no hace mucho Ahí Bueno Acá quisieron Las negras Se buscaron ahí A ver A ver si aclaré Ah Qué pasaba Si comía el peón Acá está Si lo come Torre jaque Rey se escapa Única Torre ahí Fíjense Que ya las dos torres Atacan al pobre peón Y el rey Está atrás Eso es lo más Interesante Porque el rey No puede venirse Para esta casilla Van venir solo Por acá Y bueno Se la regalo Mate en la siguiente No sé qué va a hacer ahí Pero bueno Volvamos Volvamos a lo nuestro Para evitar eso Las negras Mueven ahí Para quedarse cerca Para defender al rey Torre otra vez No le permitimos Mover a la dama Estamos achicando La dama Bueno En el anterior ejemplo Vimos la importancia De la dama Cuando puede moverse Y hacer jaque Y todo eso Que una dama libre Puede dar vuelta La partida incluso Acá Las torres Se están ocupando De achicar Las dos en conjunto Achicar la dama Del rival Lo mejor posible Para que no mueva Y bueno Ahora nos vamos a atacar Ya no No hay mucha salida Para el negro Vamos a poner el Stockfish Acá está Que quiero ver Cuánta ventaja da Wow Al blanco Fíjense la ventaja Que da De 62 puntos 62-1 Terrible Terrible Bueno Sigamos mirando El análisis Sin ordenador Ahí Y bueno Jaque Y ahora ¿Qué hace el rey? Se viene para acá Si rey F6 Si rey F6 Torre jaque Rey G7 Torre jaque Está defendida Por el caballo Tiene que comer Ya y ya está Come de dama Y caballo por Y ya con la otra Torre gana Vamos a mostrarlo Acá Porque no tiene otra Están amenazadas Las dos piezas Y hay jaque Ya tiene la torre De más Aunque se venga Para acá O para acá Ya después me como todo Me puedo llegar A comer este Van a coronar Estos dos Va a ser una catástrofe O incluso Con esta torre Ayudar con algún peón O con el rey Si quieren meterse el rey Puedo hacerle mate Va a ser terrible Pero bueno El rey Ante este jaque Se fue acá H6 Torre por Fíjense esto Torre por Y el peón No puede comer Porque está clavado Les recuerdo Bueno ya ustedes Ya saben lo que es Algo clavado Pero les recuerdo Por las dudas El rey mueve No tiene otra Primero ahí Fíjense que Uno diría Bueno puedo comer acá Y a hoja que mate No porque está la dama No puedo hacerlo Pero para evitar eso Muevo la torre ahí Ahí sí Ya puedo en todo caso Venir para acá Y esta torre Ahí daríamos vuelta A los papeles Para hacerle mate Al rey Rey h4 No tiene otro Caballo jaque Ahí le cubrimos El escape Y torre ahí La otra ya está Ahora hay mate En tres jugadas ¿Quieren pensarlo Un ratito? Bueno es difícil Pero bueno No es tanto Quizás Depende de quién Piensen un ratito Y después vemos la solución Mate en tres Y a ver acá Igual acá ya abandonaron Las negras Pero Una poquita agua Yo veo mate en dos Mate en dos ¿Qué ves? A ver Contame Porque por ahí ¿Qué ves? Torre tres Torre jaque Tiene que tapar de dama Igual Ah me falta una movida negra Soy una viva Y torre por dama mate Me falta una movida negra Perdón Pónganse que mueve ahí Por decir Bueno Claro Para evitar ese mate Perdónenme Entonces ahí sí Claro Ahí sí Miren mi dama El tablero moral Tengo moral acá Tengo mil Entonces ahí sí Parlero beslido Tengoizar Tengoitious Me como la dama Me parece que me la como limpia Si yo estoy jugando esto Me como la dama Después tranquila le doy mate ¿Qué dice de la soma? Chant, chant, chant Me lo voy a pasar 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 Yo creo que me la como Voy a tocar a ver qué pasó Sí, me la como Bueno, ya abandonó antes Pero acá en esto era mejor Me la como la dama Me saco, o sea, lo que me molesta Rey Muevo el rey Qué mejor, ¿no? Para defender el mate Acá ya el rey Ya está ¿Cómo hace para defender el mate? Muevo un peón por hacer algo No tiene otra Y torre mate Ahí está Torre por dama Me saco lo que me molesta Y después qué mejor que el rey mismo Para defender el mate Para apoyar el mate más bien No defender, apoyarlo, digamos No había otra movida Ponerse, no sé, el rey acá Igual se venía el mate No había No había nada No había oportunidad ¿Les gustó? Lely, ¿podemos retroceder una jugada de esta partida? Decime cuánto, muchas O Bastante, sí Bueno, desde el principio Y vos me decís Estamos en el comienzo Bastante Estamos en el comienzo acá Empiezo a mover Y vos me decís Ya había Después que sacrificó El negro ¿Aquí? El blanco, digo Acá un sacrificio Ahí dama por torre Sí Dama por dama Sí Y ahí hizo dama por torre Acá, sí, por ejemplo Bueno, ahí Sí Ahí sí las negras Hacen Dama dos rey Dependiendo el caballo Acá, sí Acá justo lo tengo anotado Me como el otro caballo Y ya después entro con la torre Acá ya amenazo muchas cosas Ya tengo ventaja material Y tengo dos peones Este puede hacer algo a futuro Este peón por ahora no Pero mi rey está en resguardo Acá la otra torre Sería un poco complicado, ¿no? Complicaría un poco El asunto, me parece Pasó primero la torre Y después en todo caso Veo si este caballo Lo muevo aquí O hago algo con este caballo Incluso hasta puedo acomodar El rey un poco Para apoyar Este rey acá no va a escapar Tan fácilmente Porque este caballo Está muy bien Si meto la otra torre Acá en octava Ya la dama y el rey Vamos a marcarlos Con otro color Dama y rey Ya estarían atados A la defensa de este caballo Por ejemplo Bueno, este rey Estando aquí Ya tiene que defender El caballo No pueden hacer otra cosa Y desde acá No puede defenderlo O sea El caballo este no le deja Vamos a marcar aquí No le deja esta patola ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Sigo? ¿Alguna otra cosa? No, está bien Lo que pasa es que Me resultaba extraño Cómo dos torres Podían contra la dama Y lo que ocurre Claro, el caballo Está ahí clavado Y el caballo blanco Es un súper poderoso equino Ahí en el centro Sí, viste Las piezas están ordenadas Coordinadas de forma armoniosa Dirían por ahí No es fácil de digerir El tema de dos torres Por la dama Porque uno piensa Ay, la dama La voy a perder Es la pieza más fuerte Que tengo Uno lo piensa Pero por algo Las dos torres Valen más que la dama Las dos torres juntas Valen diez Y la dama nueve Solo hay que saber Utilizarlo O De la posición de Acá en este caso daba Porque ya había Ventaja material Al comer al comienzo El caballo en D7 Ahí ya consiguieron un peón Y bueno Había otro peón Que es este de F2 Que está doblado Pero es un peón de ventaja Y la otra cosa Cuestión que tenemos Es que el caballo Los equinos Bueno El caballo blanco Está bien puesto En el centro Es un caballo de 8 O sea Domina 8 casillas alrededor O sea que no me sale Marcarlo Domina 8 Cuando está en el centro Un caballo en su máximo Potencial Está digamos Está bien marcado En cambio el otro Está Es un caballo Es un caballo Es un caballo Doblemente sujetado Claro Doblemente ahí Es un mortal El caballo En cambio el otro No dominaba nada Y si vemos el caballo Que estaba aquí En la esquina Menos Ni los dos caballos juntos Dominaban Lo que el caballo Es el que está en el centro 6 Los dos eran Contra 8 Y el rey Está ahí En una posición Muy insegura Estaba atrás Del tiro De todo Acá El rey La torre esta Cuando entra Va a ser terrible También Lo bueno es Cuando uno tiene Piezo de menos O cuando considera Que la tiene Que en este caso No es el caso Pero cuando considera Que la tiene Hay que atacar Al rival Hay que meterle Hay que hacer movidas Que no le permitan Acomodarse Caques Va a amenazar Cosas Trabar su juego Acá Las torres Se ocuparon De Achicar la dama negra En todo lo que Pudieron A ver Vamos a mostrar Un poco Cómo fue esto Ahí Ella la están Están tratando De achicar La dama Está atada En esa fila El rey Trata de hacer Un escape Y no le permitimos Porque si se va Nos comemos el caballo Pero parece que acá No había opción Entonces regalan El caballo Para tratar de escapar Pero aún así Es terrible Y acá la dama Está tratando De buscar Un contrajuego Quizás Además de correrse De la amenaza Pero quizás Algún hack O algo Que pueda Bueno Defenderte un poquito Y no se lo permitimos Hasta le regalamos El peón de A Para que se lo coma Y dejarla más Fuera del juego Pero aún así No La corremos Hasta la esquina No sé La dejamos ahí Pobre la dama Ahí Que no No hace nada Y eso es lo que Hay que tratar De lograr En las partidas No sé que es difícil Pero Una vez que uno Uno tiene que practicarlo Una vez que le empiece a salir Ya después está Está ahí Hay que Mantenerlo El juego Y bueno Hay que ver Qué es lo que a uno Le falla ¿No? Qué es lo que pasa Que a uno se traba Les cuento Encontré hace poquito Las partidas mías Del 2008 En ese año Se hizo un torneo De verano En Moreno Y gané Ese torneo de verano Y yo miré Las partidas Y eran Terribles Eran re lindas Tenía un montón De cosas Sabrosas Digamos En la posición Había amenazas Había trampas Para el rival Ganaba siempre Una pieza Era hermosa Las partidas Hasta jugaba D4 En el peón dama Y generalmente No lo juego Y digo ¿Qué pasó en el medio? Bueno Me entretuve con la facultad Que había que cursar Un montón de cosas Así que bueno Hay que buscar el TIC Ahí Donde fue el problema Yo en ese entonces No tenía libros Para leer No tenía libros Tantos como Tengo ahora No tenía Táctica No tenía lugares Para hacer táctica Muy poco Poco y nada Así que bueno Siempre uno Va cambiando Con los años Y hay que ver Qué es lo que Le motiva Y qué es lo que Lo que le hace Ver Practicar Hacer los ejercicios De forma diferente ¿No? Uno va cambiando Un poquito Pero tú Dirías que En esa época Jugaba ahora Sí, mejor Tenía otras ideas Ahora considero Por ejemplo El ajedrez Más un poco Desde el punto De vista psicológico Porque considero Que si uno está Medio bajoneado No le sale bien Pero si uno está Con mucho Buen humor Hacer unas partidas Terribles En ese entonces Yo no consideraba eso Yo directamente jugaba Me sentaba y jugaba No sé Era más como matemático No pensaba en esas cosas Si estaba feliz o no Casi que ni me molestaba Que alguien venga A mirar las partidas Ahora veo cosas Veo más cosas quizás Pero tengo más colgada Tengo un desbalance Digamos En eso Pero igual creo que Puedo jugar mejor Que antes Y se tornó Estaba re motivada Como que no me di cuenta Que estaba primera Hasta la última Bueno Bueno Les cuento como anécdota No más No Tampoco Bueno Les quiero mostrar Una partida Antes de seguir Después Continuamos Con esto De los análisis De las piezas Que es muy lindo Pero vamos a hacer Una partida Voy a abrir Otra pantalla De estudio 40 minutos ¿Cuánto es esa hora? ¿Elimines? Bueno No Esperemos que no se nos corte Vamos a intentar Demostrar un poquito Una partida Vamos a poner Partidas Ahí está Bueno Bueno Esta partida Les digo No sé Quién la jugó Voy a apretar Este librito Que está acá abajo Para ver A ver si me tira Quién fue Quién la jugó Por ahí Tengo suerte Y la base de datos Deliches La tiene Y la encuentro Pero les voy a mostrar Vamos a ver Cositas De Qué hacer Cómo jugar Vamos a empezar Con E4 E4 dijimos Que era bueno Porque abrimos Las líneas Para la dama Al alfil Dominábamos el centro Es una buena jugada E4 E5 Hace exactamente Lo mismo Caballo Caballo C3 Genera una amenaza Sobre el peón Lo cual me obliga A responder De alguna manera Para defender E6 En este caso Caballo C6 Y bueno En este caso Vamos a jugar Alfil B5 Que es una española Si jugáramos Alfil C4 Es una italiana El alfil Está mirando Ahí el peoncito En cualquier momento Se daría un salto De caballo Bueno Ahora no Porque la dama Lo comería Pero Hay que considerar Eso Que el caballo Desde ahí Puede comer El otro peón Hay muchas cosas Con la italiana Vamos a ver Esta la española Se basa en esto En atacar ese peón A6 Que le pide Explicaciones Al alfil Le dice Bueno Que querés Comeme el caballo O retrocede Acá Retrocede Vamos alfil Ahí está Caballo Desarrolla Es correcto Esto Desarrolla Y toca el peón Aquí En este caso Las blancas No hacen caso Si uno Por ejemplo Los planes De la española Y de la italiana También es Mover este peón Aquí Para mover el otro Y tener acá El centro El centro Con los peones Y ahí dominan Bueno Este centro Sería esta casilla Esta y esta Ese es el plan Si nosotros Tratamos de defender Este peón así Estaríamos entrando En un error Porque Estamos achicando El peón A lo que queríamos El plan nuestro Era moverlo al centro Ojo que se puede mover Hay planes teóricos Que se puede mover así Pero No es lo que queremos Hacer en este momento Acá Las blancas Hicieron Sin preocupación Enroque Enroque ¿Qué pasaba? Si comía Me pueden preguntar Bueno Si comía Torre 1 Y Tengo el rey atrás El caballo este Se va a tener que mover O algo Si lo defiende De peón Ya se lo puedo Ahí sí Amenazar Y le voy a comer algo En un futuro No es muy bonito esto Y si lo mueve Ya recupero Si lo mueve Para decir Bueno Lo saco Ya lo puedo recuperar Con caballo Porque Incluso Hasta Ni siquiera Puedo comerme Con el alfil El caballo Antes Para que no retome Y el rey Está atrás Como decíamos Es algo peligroso Esto Entonces bueno Por eso acá Las blancas Se enrocan tranquilas Porque no tienen Ningún peligro Pero con ese peón Es más Como que desean Que se lo coma Las negras No son Ningunas tontas Y Mueven esto No van a comer ese peón No van a caer en eso Alfil ahí Y ahora sí Torre E1 Defendiendo el peón Ahora que ya están acomodados Además de que la torre También tiene que trabajar Tiene que hacer lo mejor Que puede Bueno Aquí B5 Y prestemosle atención A esto Que Bueno Las negras quieren enrocarse ¿No? ¿Por qué no se enrocan ahora? Pues si se enrocan ahora Tranquilas Podría venir un alfil Por caballo Peón por Cualquiera de los dos Supongamos este Ahora Y me gano el peóncito Del centro Porque el caballo Eso no lo decía Entonces por eso Para evitar eso Primero Atacan el alfil Para que no pueda Comerse el caballo Obviamente El caballo Va a tener El alfil Va a tener que retroceder Y ahí sí Bueno Me puedo enrocar tranquila Bueno Juega D6 En este caso Para darle salida Al otro alfil En algún momento O para acá O para sostener la posición De hacer el D6 C3 Con ese plan Que habíamos dicho ¿No? De tirar los peones Y enroque Todo normal Parece por ahora Bueno Dijimos que queremos Hacer este D4 Pero Acá nos puede molestar Alguna jugada Del rival ¿Qué piensan ustedes acá? ¿Qué jugarían de blancas? ¿De 4 directamente? Que era el plan Que queríamos De tener los dos peones Ahí en el centro ¿O harían otra cosa? ¿Qué jugada negra Nos puede molestar Un poquito? ¿Qué jugada negra ¿Qué jugada negra O blanca? Sí Le tocan a las blancas Pero ¿Qué jugada negra Nos molestarían Si jugamos de 4? O sea Nosotros queremos Jugar esto ¿No? De 4 ¿Por qué no lo jugamos Directamente? ¿Qué es lo que Pasa? El alfil Dama de las negras Nos clavaría ¿No? Clavaría el caballo Blanco Rey Sí Ahí ya sería complicado Exactamente Porque clavan a este caballo Que hace de las suyas Ahí sostiene este peón No estaría tan claro Es una cosa Que nos molesta Entonces para solucionar eso H3 Nos acomodamos Para que no nos molesten A nosotros Bueno Las negras hacen lo mismo H6 Para evitar Ya sea el salto de caballo O este alfil En algún momento que salga ¿Sí? H6 Y D4 Ahora sí D4 Tengo el centro Acá Con los peones Bien bonitos Y bueno Torre Aquí La idea un poco es No solo mirar A la columna Sino también darle espacio Al alfil Porque el alfil ya está Ya se cumplió su cometido De enrocarse Ahora el alfil Desde lejos El alfil Desde esta casilla Trabaja igual Decía ¿Quién era? Decía Pano Que los alfiles Son como Como francotiradores O flecheros Porque desde lejos Hacen su trabajo Desde lejos Ya están mirando Ahí apuntando Y en cualquier momento Tiran la flecha A donde Donde quieren que vaya Eso decía Entonces bueno Torre E Caballo B D2 Tengo que desarrollar Tengo que acomodar Mis piezas Y alfil F8 Como decíamos Alfil F8 Caballo F1 La idea de la italiana Y de las españolas Algunas españolas En este caso Esta es Este caballo por aquí Para ir A F1 Y a G3 Y desde acá Bueno Pensar Si va a hacer un salto Y F5 O si va a apoyar El otro caballo Para H4 Y ahí Bueno Pero la idea Es que este caballo Haga ese recorrido Por eso ahí Y ahora entonces Va hacia eso Caballo F1 Y vamos a desarrollar Alfil F7 Y bueno Acá A ver Que les gustaría jugar Bueno Acá no No hay mucho Que decir Las muestras Mueve el caballo ahí Para eso que dijimos Completar el plan Pero todavía No les digo Que jugar Movemos una más De blanca Que es Dama D7 Dama D7 Dama D7 Es dama D7 ¿No? Dama D7 Sí Está bien La dama ahí De alguna manera Conecta las torres Digamos que le faltaba Desarrollarse a la dama Le faltaba jugar ahí Mira un poco La diagonal Pero no es lo que interesa Ahora Quizás sostiene un poco El caballo Junto con el alfil Hay que pensar Qué pasa con este peón De negras Que está medio retrasado Y bueno Ahora sí A pensar Qué hacemos de blanca Queda un minuto Nos reconectamos Y de paso Pensamos Qué hacemos de blanca Nos desconectamos Y reconectamos Ya terminamos Con la partida Si están apurados Terminamos con esta No se preocupen Pero nos reconectamos Rapidito Bueno De acuerdo No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Como no se acuerdan